La boxeadora boliviana Jennifer Salinas estrenó su videoclip de la canción Que te atrajo a mí, que trata sobre el abuso sexual infantil y tiene el objetivo de prevenir estos casos en la sociedad. Se estima que 8 de cada 10 casos de abusos sexuales se presenta por parte de familiares, se escucha al inicio de la canción, donde hay muchas otras noticias que hablan de este tema. Desafortunadamente esta pequeñita fue abusada de forma sexual, por supuesto esta investigación, hay muchos casos que ni siquiera se consideran como abusos, entonces es una humanita menor. Es por eso que la boxeadora espera que el mensaje llegue a muchos y podamos trabajar juntos hacia el cambio. Si logramos prevenir por lo menos un caso de abuso sexual, todo esto habrá valido la pena, escribió en su perfil de Facebook La Reina Boliviana. Gracias por ver el video.